El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, tras inaugurar el año escolar en la comuna de Puerto Montt, se negó a adelantar cómo será la desmunicipalización de las escuelas y liceos, señalando que no es el momento y que por lo demás ni la prensa ni la ciudadanía podrían entender mediante una declaración. En términos concretos, Eizaguirre fue consultado por los aspectos de la reforma educacional que tengan que ver con el sistema público y no con los colegios subvencionados, respondiendo con una serie de proyectos de mejoramiento. En este marco se consultó por aspectos estructurales, por ejemplo, si la desmunicipalización será un retorno al ministerio o las escuelas y liceos se traspasarán a entidades autónomas y atomizadas. Al no responder aludiendo a que no es el momento, reiteramos la pregunta y el ministro señaló que no podía responder porque las personas no iban a entender. Estoy hablando de la administración y propiedad, base pública, privada, intermedio, de qué tipo. Usted puede delegar aspectos administrativos, pero cuando usted no delega la responsabilidad, la responsabilidad está en usted. Y si lo que usted está delegando a la administración no está funcionando, es usted el responsable de hacer los cambios. La ciudadanía no va a tener dos ventanillas donde responsabilizar si la educación no está bien en cualquier parte del territorio. ¿Por qué tanto sigilo y no decir si va a ser público, privado o cooperaciones? Porque, señor, lo voy a decir en su momento porque son temas complejos y si yo se lo trato de hacer en una cuña, usted no va a entender nada ni su radio escucha tampoco. Consultado si habrá privatización de las actuales escuelas y liceos, el ministro dijo que su cartera mantendrá la responsabilidad sobre la calidad de la educación, pero que está abierto a que la administración de los establecimientos esté en otras manos. Las particularidades de la nueva estructura de la educación pública las entregaremos en su debido momento, pero yo le quiero decir que cumple con dos condiciones que son fundamentales. La completa responsabilidad del Estado a través del Ministerio de Educación por garantizar la calidad de los niños y la cercanía de las decisiones en cada escuela a la comunidad. ¿Eso no significa que a lo mejor hay un paso previo para privatizar la educación completa a través de corporaciones que sean autónomas y que no haya una responsabilidad política directa del Ministerio de Administración del sistema? Por el contrario, lo que yo le estoy diciendo es exactamente lo contrario a lo que usted acaba de concluir, que es la responsabilidad completa y total del Estado y del Ministerio por la calidad de la educación pública en todo el territorio. Medios locales le consultaron además el motivo de que su visita se haya anunciado recién anoche, ante lo cual Eiza Aguirre dijo no tener injerencia en esas materias. Cabe mencionar que no llegó información oficial a nuestro canal acerca de la presencia del Ministro de Educación en Puerto Montt.